Música Muy buenas peñitas, aquí Potamon65 Y hoy traigo uno de los mejores trucos que he traído al canal Para mi es una pasada Y además que lo traigo para antiguas generaciones Y para nuevas generaciones Lo primero que tenemos que hacer es tener un coche de la calle Guardado en un garaje ocupado al máximo Tenemos que tener las 10 plazas o las 11 plazas Totalmente ocupadas Vamos a coger este coche que hemos robado de la calle Y lo vamos a colocar en un lateral del garaje Ahora tenemos que coger otro coche de la calle Vamos a robar cualquier coche que nos deje meter dentro del garaje Yo voy a guardar este Vamos a dar más atrás Pero como no estoy seguro voy a coger este coche de atrás Será que es 100% seguro que me va a dejar meterlo en el garaje Y es un trucazo, os voy a enseñar primero un warbreeze ¿Vale? Es un truco doble Un warbreeze en el crisis tower Y luego vamos a estar fuera de radar En GTA V Online En sesión pública Como os lo cuento En sesión pública Vamos a tener Eso solamente lo podéis hacer con un menú Pues yo os lo traigo aquí Sin hack Sin nada Para que le liéis parda En sesión de amigos ¿Vale? No le liéis parda Porque os van a banear Bueno Una vez hayamos cogido este vehículo Vamos a seleccionar la granada ¿Vale? Y lo primero que tenemos que hacer Es entrar en el móvil Actividad rápida Y le vamos a dar a golpe Vamos a darle dos veces Hasta que nos salga la pantalla de espera ¿Vale? Aquí este que nos pone seguro Aquí lo dejamos Y no le damos like Ahora vamos a sacar la granadita Y se la vamos a lanzar Cuando estemos cerca del garaje Al vehículo Parece difícil Pero es súper fácil Vamos a aceptar la misión Y una vez la aceptemos Lanzamos la granada Entramos rápido al garaje Le damos al garaje que está ocupado Y nos sale esta pantalla En cuanto escuchemos la explosión de la granada Y del vehículo Le damos a aceptar Una vez estemos dentro del garaje Vamos a colocarlo Donde teníamos anteriormente El vehículo guardado de la calle Y se vaciará por completo el garaje Este nos indica que el truco va perfectamente Ahora simplemente nos vamos a quedar aquí Y vamos a esperar A que empiece la actividad del golpe ¿Vale? Una vez empiece Simplemente vamos a esperar Unos 5-10 segundos Y nos vamos a salir Bueno, bueno, bueno Peñito Aquí estamos ya Ya hemos entrado en la sesión ¿Vale? Del golpe Vamos a esperar un poquito Y ahora vamos a pulsar el círculo Y vamos a salir Y una vez salgamos ¿Vale? Vais a flipar con lo que pasa ¡Bueno! ¡Volando voy! ¡Madre mía! Salimos en el crisis tower En vacío Completamente Simplemente tenemos que abrir Para caída Y nos disparar un lateral del edificio Y ya vamos a estar nuestro gran warbreeze Es crisis tower Y lo mejor de todo Se puede disparar para afuera El único inconveniente Que no se puede disparar hacia abajo ¿Vale? Porque te encuentras en el suelo Y no puedes Pero por todo el lateral del edificio De cualquier planta Como estáis escuchando Desde la primera hasta la última Podemos disparar hacia afuera Como yo estoy haciendo ahora Podemos lanzar granadas para afuera C4 Mina de proximidad Podemos liarla Pardísima ¿Vale? Os lo voy a enseñar mejor Con el lanzamisiles ¿Vale? Con el RPG Para que veáis que es verdad A mi me ha pasado esto Porque yo tengo el reaparecer En el crisis tower ¿Vale? Si vosotros tenéis el reaparecer En otro edificio O en otro lugar Quizá Os salga otro warbreeze Eso ya no lo sé Si queréis que aparezca en este warbreeze Tenéis que tener El reaparecer En el crisis tower Para salir de este gran warbreeze Y empezar ya A liar la parda En modo invisible ¿Vale? Totalmente invisible Y totalmente funcional En las armas ¿Eh? Simplemente lo vamos a suicidar Y ya estaremos en la calle Y como veis El mapa No hay ninguna calle No nos señala Nada del mapa de GTA Si le pulsamos start Y vemos el mapa Si nos saldrán las calles Pero como veis aquí No sale totalmente Absolutamente Nada Estamos totalmente Fuera de radar Y podemos liar la parda Todas las armas ¿Vale? Podemos matar A todo el que queramos Como he dicho antes Por favor Utilizadlo en sección de amigos Lo único inconveniente Que es una pequeña Mierda Que no pasa nada Que no podemos entrar En nuestra casa ¿Vale? Pero para que queremos Entrar en nuestra casa Si la vamos a liar Pardísima ¿Vale? Y para ahora Demostrarlo ¿Vale? Que no se quita Que hasta que no Cambiemos de sesión Vamos a seguir Aunque muramos nosotros Nos suicidemos O lo que sea Como hago yo ahora mismo Que nos suicidamos Vamos a seguir Fuera de radar Este glitch Simplemente se puede hacer Con mod menú Seríamos unos Putos hackers De GTA V Online Sin hack Sin mod menú Sin nada Potaman Os lo trae Para antiguas generaciones Y para nuevas generaciones Chavales Y para quitar este efecto Que queremos Jugar ya normal Queremos ver las calles Buscamos nueva sesión Y una vez que entremos Nueva sesión Simplemente voy a salir A la calle Para que vosotros lo veáis Van a estar Todas las calles Ya listas Todas las tiendas De armas Los santos custom Ya va a salir Todo Vamos a salir Para que todos vosotros Lo veáis Dejar vuestro Gran portal ahí Esto es un trucazo Increíble Y como veis Aquí está ya todo Ahí vemos una personita Viniendo por ahí Y para que veáis Que es normal La voy a reventar Viniendo ¿Dónde vas caballero? ¿Dónde vas? Espero que os haya encantado Dejar vuestro gran portal Y vuestro comentario Suscribiros si aún no lo estáis Compartid con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós